Los vecinos de este municipio gallego siguen conmocionados y reclaman justicia para la menor agredida. Dos jóvenes menores de edad quedaron en una plaza de Ocarvalliño Ourense para luego ir a casa de uno de ellos. Eran vecinos y convivían. Una vez allí, la chica fue golpeada por el otro joven de tan solo 13 años con una pata de cabra. Momentos después cayó de un segundo piso. Una verdadera pena para el pueblo y para la sociedad. Fue el propio joven quien alertó a los servicios de emergencia asegurando que acababa de matar a su amiga. Es de pena, da ganas de llorar. Quería saber lo que se sentía al matar. Fueron las explicaciones que dio el menor. Son cosas que uno las ve por ahí lejos y crees que aquí no pasa. Los padres de la víctima y del agresor eran amigos. Los vecinos no hablan de otra cosa. Por eso, en las últimas horas, se ha celebrado una concentración en el ayuntamiento. ¿Cómo estará esa gente? Horroroso. El alcalde de este municipio gallego también denuncia lo ocurrido. Son horas críticas y las perspectivas no son nada halagüeñas. A estas horas, la víctima se debate entre la vida y la muerte.